Ahora su vez con los corridos en vivo, calientito, esto que se llama Yo No Decidí Y déjela caer, compadre Richie, hierro Yo no decidí, esto me tocó Soy de la sierra de un pueblito de Blanco Ahí la amabona nos da de comer y no había más que hacer aquí andamos champeando No van a decir lo que yo aprendí cuando era niño por montañas y barrancos Corría descalzo para trabajar, siempre andaba a raíz, mis pies se guardiaron Y poco a poquito, lección tras lección, tengo lo que tengo Hoy conocidos de aquí donde estoy yo reparto el queso Cuento con amigos allá en Culiacán que me brincan paro No hice de negocios y no de pelear, ha sido más claro Abriendo ruta Es lo que hay Yo No Decidí Esto me tocó Andamos Recio Andamos Recio porque así solo se avanza Vaya en el rancho de que la cachucha también la navaja pa' rayar las matas Como de que no se tiene que hacer Fui campesino para salir de jodido Lo que me enseñaron difícil olvido Seguimos haciendo puro cortepino Lo bueno y lo malo bien pasará, decía el abuelo La frente se moja pero al final hay pelea en el cerro Soy como un cajero para trabajar y para ser varo Mi ser de negocios y no de pelear ha sido más claro Ahí quedamos